¿Se puede limpiar el expediente migratorio de una persona? Hemos visto que en estos momentos toda persona que tiene un historial delictivo debe de preocuparse. No nada más el migratorio, ok, en todos, el FBI, el Departamento de Justicia. En este momento una persona que tiene un historial delictivo debe preocuparse porque en caso de ser detenido puede ser más interés para el gobierno que una persona que no tiene antecedentes criminales. Eso fue lo que se dijo. ¿Quiénes son las personas que están en peligro? Quienes hayan sido condenados por cualquier delito, wow, quienes hayan sido condenados por cualquier delito, quienes hayan sido acusados de cualquier delito aun cuando dicho delito o cargo no haya sido resuelto, o sea que todavía está en corte, quienes hayan cometido actos que constituyan un delito penal imputable, quienes hayan incurrido en fraude o tergui, ay, esa palabrita, tergui, bergerbas, se me falló, deliberada en acción de cualquier asunto oficial o solicitud de un organismo gubernamental, pienso yo quien haya hecho un fraude al gobierno, quien haya abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos, o sea quien haya abusado de los programas de beneficios públicos y quien estén sujetos a un orden final de expulsión, o sea a una deportación. Todo esto claro está que está diciendo y ahí viene del por qué revisar nuestros antecedentes penales para ver que estén limpios. Si hay algo, llevárselos a un abogado para que nos ayude a ver en qué forma se pueden ver mejor y si hay cosas que no nos pertenecen, pues los podemos ayudar a borrar cosas que no les pertenezcan, solamente que no les pertenezcan. Si ustedes no están seguros, mejor que se encargue un abogado porque no le podemos mentir al Departamento de Justicia, vamos a decir, sería muy grave. Pero sí hemos visto que hay abogados que a una persona que le sale una deportación lo ayudan y de alguna manera esa deportación ya no tiene ningún poder en contra de la persona, Ricardo. No, sí, Tony, pero ¿sabes qué es lo más importante de esto que estoy viendo aquí? De que si haces este tipo de negociaciones, revisas tu récord y haces este tipo de negociaciones, aunque no se borra el récord, pero no tiene una consecuencia, por ejemplo, en un caso de migración, que tengas algunos DUIs o violencia doméstica, si se negocia con la corte, puedes tener la oportunidad de que no tenga esa consecuencia que te afecte en cuestión de que no te vayan a negar alguna petición. Entonces, para mí está muy bien, Tony, que revisemos nuestro récord y pues hacer esa negociación, que como dices tú, si todo sale bien, pues no es como que no existió, ahí está, pero no tienen los cargos que nos pueden perjudicar en caso de cualquier otro trámite que tengamos que hacer, Tony. Claro que sí. María Vara, ¿cómo estás? Saludos por acá. Me gusta tu imagen de Mickey Mouse y Minnie Mouse dándose un besito, está padre. De antemano les digo a todos que se nos acabó el programa y sí los invito a hacer todo lo que les hemos dicho en este programa, porque si Dios quiere y a los trabajadores esenciales se les da un permiso migratorio, eso podría repercutir en que nos den quizás una reforma migratoria, sería grandioso. Hay que hacer las cosas bien, hay que estar pendientes de que nos estamos previniendo en todo. ¿Qué es prevención? Prevención es, ¿qué es prevención y cuándo es que se necesita un abogado? Prevención es, por ejemplo, cuando le compro seguro de choque al carro, no porque voy a chocar, pero porque si me llegaran a chocar o llegar a yo a chocar, esté cubierto. Y el abogado es cuando ya choqué y necesito a un abogado. La prevención probablemente te prevengas y nunca te pase nada, primero Dios, sería fantástico, pero ya estás prevenido. Pero si pasa algo, entonces ya necesitarías la ayuda de un abogado. Mientras tanto, te invito a que te prevengas. Llámanos al teléfono que está en pantalla y pues oriéntate más de lo que puedes hacer para prevenirte y estar mejor en este país haciendo las cosas bien antes de que pudiera pasar algo grave.